¡Hola! ¡Hola Alejandro! ¿Cómo estás? Con muchas ganas de hablar contigo ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? Me encantan tus discos, es increíble Muchísimas gracias He sido hace muchos años y es increíble, me encanta Muchas gracias, de verdad que me emociona mucho eso que os guste el disco, de verdad ¿Cómo te llamas? Me llamo Isa Soy de Reus Ah, muy bien También esperando para verte en el Palau de la Música ¡Qué bueno! Ese concierto va a estar muy bueno, porque además vamos a tener la oportunidad de que veáis el show un poquito más cerquita más pendiente de lo que es la parte de la música y luego ya todo el tema de luces, que también merece la pena verlo, pero obviamente en el Palau no nos dejan poner ni una sola luz me parece bien además creo que ya es suficientemente bonito el recinto para ponerle nada pero ya luego, cuando vayamos al San Jordi o así lo podéis ver pero esos conciertos del Palau de la Música van a estar muy bonitos, ya verás mágicos Muy bien Quería preguntarte a ver cuál era el sitio más raro donde te habías inspirado para escribir algunas canciones Bueno ahora ya soy muy poco dado a las rarezas para escribir ya casi siempre escribo en mi estudio y hago mis instrumentos y hago mi equipo o sea me he vuelto más civilizado en ese tema pero antes sí, antes componía en cualquier sitio prácticamente además me pasaba el día componiendo cuando iba de promoción por ahí igualmente me me gustaba escribir en los aviones, en los hoteles los trenes, en todo tipo de transporte cualquier sitio es bueno si tienes algo que decir para escribir una frase cualquier sitio vale Muy bien Pues bueno Alejandro, un beso muy fuerte y espero verte muy pronto por aquí si no pudiera Barcelona, pues por la zona de Tarragona Muchas gracias guapo, un beso Un besito Chalin